Buenísimo el tiempo Buenísimo el tiempo, vale 9.05 Lloran de Cyberpunk o Lucy de Genshin Impact Yo que es una Rebeca, tío La Rebeca debe ser la... No sé, tío, que sea Rebeca, en verdad Muy buenas, chavales Soy el OnlyCat y estamos aquí en directo En Twitch, jugando con la cuenta De SoulDK Vamos a entrar en el 1-1 Con personajes Hydro Con Ayato Y con Yelan, a ver si lo conseguimos Más vida Me pido la estamina A mí me gusta cómo corre Yelan Ya me cae el abismo 11 Hombre, el abismo 11 tela, eh A ver Voy a darse lo mismo Dame igual la posición Yelan Wow, que falso, bro Vaya torta me ha pegado ahí, eh Vaya torta me ha pegado Venga, va Yelantita Vamos a darle Voy a saltar por el fologuito, bonita Au, au He perdido vida ahí tontamente, no pasa nada Los fologuitos que me quitan vida Tarde la ulti Vale Tengo poquita vida en Yelant No me preocupa mucho Puedo hacernos hit, siguiente parte Seis, seis constelaciones, chicos Me ha hecho mucho vaga, eh No tengo movimiento Sigue vivo aquel Sigue vivo Seguía vivo, que feote Que feote el bicho veía vivo Sabe, sigo pensando Vale Vamos a por el nojito Ah, lo he hecho mal No he dado Bueno Creo que el tipa me va a dar igual Me moví la travesía No voy a atravesarlo Bueno Está bien Bueno Está bien Qué mal Ya Me dio la pola Pero tampoco Mierda No he mirado, tío No estaba mirando Estaba mirando la E Y justo me ha dado, tío Qué rabia Justo Si me hubiera el segundo golpe Que es calza, al revés Este lo hace el corto Y luego el largo No lo vi Es que es una mierda Que idiota soy, tío Pero si no me ha dado, bro ¿Y esa área? Si no me ha dado Oye, me he muerto en tercera persona, eh Ese área, bro Estoy muy lejos Estoy muy fucking lejos Ojo, Subaki ¿No tenías los puntos? ¿No tenías los puntos, Subaki? Ganjados ya ¿No querías las bendiciones o qué? Ahí era un sorteito ¿Cuántas cosas quedan, por cierto? Por puntos del canal Las cinco bendis Que le daban veintipocas, ¿verdad? Que, tío, peor cuando se va uno Uno lejos, tío Bueno Vale, el tiempo va más bien, en verdad Siéntate, se va de registradas Perfecto Quieto 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 Take it easy ¡Suscríbete! 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 ¡Tiempo bueno, ¿verdad? Muy buen tiempo este ¡Hostia! ¡Muy buen tiempo! ¡Muy, muy buen tiempo! Vale, perfecto Bustin, quiet the matter Game's up, fun's over Bustin, ja, ha 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 Vale, uno crítico, tío Vamos un poquito mejor Pero que no salen críticos, tío No me saques babies, porfa Podemos llegar, eh La cosa es, ¿me la tengo que jugar o qué? Vamos Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, chicos 1-1 Ha costado, eh Ha costado, ha costado Es que, tío, cuando salían los Beyblades Era en plan, me tengo que apurar al daño Porque si no no llego, es muy justo Pero no me puedo quedar, porque me dan en el culete Me dan en el culete, chicos Me dan muy en el culete Y chavales, si os ha molado el vídeo Darle like Suscribiros Y nos vemos próximamente Chao, chao Y a cuidarse